Estamos en el kiosco de una escuela y hay problemas en los kioscos, o por lo menos va a haber, porque en el 2025 lo que plantea el gobierno es el sueño de los kioscos saludables. Se le exige a la ADGE, la Dirección General de Escuelas, que implemente la ley de etiquetado frontal, que la tenemos del año 2021 y que es básicamente esto, encontrar en la mayoría de los productos, es decir, no podemos ver ya casi ni un producto que no tenga los famosos sellos de etiquetado que dice, por ejemplo, exceso en grasas totales, exceso en calorías, exceso en azúcares y demás. Acá recién mencionaban los juguitos, también los juguitos están. ¿Y qué pasa? Lo que plantea la ADGE, lo que le plantea el gobierno a la ADGE, es que en el 2025 estos productos se eliminen en los kioscos de las escuelas para brindarle a los jóvenes, a los niños, una alimentación saludable, una alimentación sana. Nosotros fuimos a hablar con la cartera del Ministerio de Salud del gobierno de Mendoza y nos explicaron cómo era esta situación y lo que se planteaban para el año 2025. Si quieren podemos escuchar la nota. La ley de etiquetado frontal, que es así el nombre más común como se la conoce, es una ley nacional que debe cumplirse en todo el territorio de la República Argentina, es una ley que nos habla de que esto ya en uno de sus artículos, esta ley dice que no se pueden comercializar productos con sellos en las escuelas, como así tampoco se pueden destinar publicidad con premios o con ciertos dibujos asociados o personajes que insten a los niños o adolescentes a consumir este tipo de productos con sellos, porque los productos con sellos tienen nutrientes críticos que está comprobado que su consumo y sobre todo a edades tempranas predisponen la aparición de enfermedades crónicas como son la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Cabe mencionar que estas enfermedades son las más frecuentes en el mundo, en la Argentina y en Mendoza también. La mayoría de las personas se enferme y muere por enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, Juancito, ahí escuchábamos este testimonio, charlamos acá. Bueno, ahí escuchaban la palabra. Sí, sí, no es mejor una campaña de concientización más que la prohibición, porque honestamente es muy difícil, ¿no? Ayer lo charlaban en la siesta, Rodi y sus compañeros de tareas. Los chicos muchas veces van desde la casa ya con golosinas y entonces el que lleva algo saludable termina comiendo las golosinas del compañerito. Eso es complicado, ¿no? Y la merienda saludable vuelve a casa intacta. Exactamente, muy complicado. Así es, así es. Acá estamos con Josefina Navalle, que es justamente la quiosquera de un colegio que va a hablar con nosotros y nos va a contar porque van a tener que reinventarse o por lo menos esto es lo que plantean desde el gobierno. ¿Es así? ¿Cómo le va, Josefina? Buenos días. Sí, la verdad que estoy muy en desacuerdo, porque la verdad, implementar meriendas saludables es imposible. Y yo creo, yo tengo como siete quiosquos alrededor. Los chicos si no lo compran en la escuela lo van a traer de afuera. Hay papás que realmente no pueden en una situación traer todos meriendas saludables. Hay situaciones y situaciones. Yo la verdad que yo vendo lo que más puedo saludable, pero realmente estoy muy en desacuerdo. ¿Qué es lo que más compran los chicos acá en el quiosco? Los chicos lo que más compran son yogures, sanguchitos, jugos, pisetas y algunas papas. Y tengo también ensaladas de verduras, pero eso no es de los chicos. Eso es para las maestras. Pero realmente yo creo que esta situación nos ha colmado a toda la gente que estamos en los quioscos de la escuela. Porque realmente yo soy una jubilada y yo vivo de esto. Y mi jubilación no me alcanza y tengo que seguir trabajando. Y realmente yo pienso que estamos un poquito... Yo no sé si yo estoy equivocada, pero yo tengo miles de quioscos alrededor y los chicos van a comprar afuera. No van a comprar en el colegio. Entonces realmente estoy muy en desacuerdo. Además me imagino, usted recién me decía, tiene que pagar un alquiler en el quiosco. Yo creo que... Yo tengo una licitación. Que yo tengo que pagar la licitación a la escuela, por supuesto, porque depende de una cooperadora. Y realmente, si yo dejo de, digamos, de atender el quiosco, no puedo comprar viviendas, meriendas saludables porque mi jubilación no me alcanza. Además, pensemos, por ejemplo, traemos una fruta. Me imagino que un quiosco no se mantiene vendiendo frutas. No, un quiosco con fruta no se mantiene. Se mantiene con yogur, otras cosas, pero la fruta realmente no se puede traer porque está muy cara. Y los papás, hay papás que no están accesibles a pagar una merienda saludable. Recién mencionábamos la importancia de realizar quizás una campaña de concientización para que los chicos comprendan lo que hay que comer, lo que hace bien, lo que hace mal, pero también negarle a un chico chiquito que se coma un alfajor en el recreo o un juguito también es complicado. Sí, es muy complicado porque los chicos ya me están diciendo que ellos van a traer igual. Porque ellos, su mamá, hay mamá que compra el mensual y van a traer de su casa. Realmente quitarle las cosas a los más chiquitos es imposible. La verdad que a mí me ha caído re mal porque realmente no me esperaba que teníamos que tener tantas meriendas saludables. Ya ve usted, tengo yogures, tengo lo más indispensable, pero realmente tengo que ahora accionar a otras cosas. Usted me mencionaba que desde la DGE habían visitado el quiosco en veces anteriores para revisar el Estado y demás. Sí, 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 me visitaron y siempre me han dicho que están con buenos saludables, tengo cosas para celíaco, tengo cosas sin TAP, pero realmente esto ya no sé. ¿Cómo lo vamos a solucionar los quioscos de la escuela? Ni idea porque realmente no se puede hacer tantas meriendas saludables porque está todo muy caro. Gracias, Josefina. Muy amable. Tano, ahí está la palabra entonces de Josefina, la quiosquera justamente de este quiosco, de esta escuela. Que bueno, la sensación de todos los quiosqueros es igual, ¿no? Desconcierto y ver de la forma en la que van a reinventarse para el próximo año 2025. Sí, tal cual. Bueno, es un testimonio muy valioso el de la quiosquera. Rodi, ¿querías agregar algo? No, no, yo digo, todos queremos hijos, nietos, sobrinos más saludables sin ningún lugar a dudas. Es la función de un ministerio como el Ministerio de Salud y sí, pero también hay una realidad. Entonces, el ministerio también tiene que salir a la calle y ver cuál es la realidad. Porque si vos vas a licitar un quiosco y ese quiosco te lo van a obligar a llenar de una mercadería que no vas a vender, ¿quién se va a hacer cargo? El ministerio. Es el ministerio el que va a venir y le va a poner la plata que no pudo facturar esta persona. Y hay que mirar un poquito la realidad, hay que salir un poquito a la calle. Y hay que concientizar, ¿no? A los padres, sobre todo para que cambien su rutina. Esa me parece que es la clave. Gracias.